El territorio colectivo del Consejo Comunitario General Los Riscales está ubicado en el Golfo de Tribuga, Departamento del Chocó, Costa Pacífica Colombiana. El Consejo Comunitario es la conformación de un grupo de personas perteneciente a la etnia negra y que se asocian con un solo fin, que es de proteger el territorio. Allí se está desarrollando el proyecto Incentivos a la Conservación para el Manejo del Territorio y la Mitigación de Conflictos Socioambientales, financiado por la Embajada de los Países Bajos y ejecutado por el Fondo Patrimonio Natural en alianza con Fundación Mar Viva y la Fundación Equilibrio. Patrimonio Natural inicia el trabajo con el Consejo Comunitario de Los Riscales en el año 2007 a través del programa Mosaicos de Conservación. Este programa básicamente ayudaba, buscó apoyar el fortalecimiento organizativo y el proceso de ordenamiento territorial de Los Riscales y su plan de desnodesarrollo a través de dos acciones puntuales que se hicieron, a través del tema de alternativas productivas y el trabajo con áreas de conservación. El proyecto Incentivos a la Conservación Subjetivo es tratar de darle viabilidad a los instrumentos de planificación que desde la comunidad se formulan para el manejo del territorio. Cuando ya nosotros hacemos el plan de desnodesarrollo, dentro de ese plan hay unos proyectos que tienen que ver con todo lo que es la ordenanza del territorio. Se hizo un proceso de planificación de actividades para saber cuáles serían los mejores tipos de incentivos que podrían hacerse en esta zona y que tuvieran resultados. Entonces, en el 2011 se hizo ese primer proceso participativo, donde se hicieron como cuatro o cinco talleres con representantes de cada consejo local del Consejo de Los Riscales y allí se priorizaron cuáles serían como las acciones que el proyecto Incentivos a la Conservación implementaría en la zona. La Asociación con Patrimonio Natural surge en vista de que los consejos, el Estado los crea sin recursos, entonces veíamos que para hacer alguna actividad como proteger el bosque y nuestros recursos, carecíamos esos recursos, entonces donde los asociamos con patrimonio. Para poder crear un sistema de incentivos y compensaciones que responda a las necesidades de la región, se hizo un trabajo participativo con las comunidades del Golfo de Tribugá, en el cual se identificaron los servicios ambientales que ofrece la zona, también los problemas más relevantes y sus posibles soluciones. Luego de esa etapa de concertación con las directivas del Consejo Comunitario de Los Riscales y de concertación con cada uno de los consejos locales que hacen parte de Los Riscales, inició una serie de consultas a nivel local, en las cuales se llevaron a cabo unos diagnósticos donde se listaron, se identificaron los principales problemas ambientales que estaban deteriorando de alguna manera la calidad de vida de las comunidades. Cuando llegamos a la comunidad de Los Riscales hicimos un trabajo participativo para identificar y priorizar cuáles eran sus problemáticas ambientales. De allí resultaron diferentes temas, pero a partir de un proceso de priorización se identificó que el tema del consumo de la leña era uno de los prioritarios dado que se venían deteriorando los ecosistemas, principalmente el ecosistema de manglar y por ende ese deterioro traía afectación sobre otros recursos de la biodiversidad que también eran útiles o son útiles para la comunidad. Es entonces que iniciamos la construcción y la identificación de un conjunto de alternativas para la sustitución de la leña como alternativa de cocción. Yo fui uno de los que en principio había terminado con el mangler, cortándolo, porque yo cortaba en el día 10 cientos de leña, entonces la verdad es que para mí es muy interesante y muy importante esta reforestación de mangler, porque mangler nunca hay, se terminó, lo terminamos. Aquí se va a mitigar lo que es la tala de los bosques o de las especies leñas. Ese proyecto apunta a beneficiar a esas comunidades, como quien dice, a cambio de que están conservando, vamos a montarles programas que permitan ese mejoramiento diario de su vida, de su economía, de su familia. Los incentivos a la biodiversidad son el conjunto de herramientas, mecanismos o instrumentos que se identifican para que un grupo de actores se motiven a generar cambios en relación con el manejo de los recursos naturales. Los componentes de este incentivo son entonces los fogones de ahorra leña, los viveros para la generación de material vegetal para la recuperación del mangler y del bosque, los huertos leñeros para la producción, el cultivo de leña para el futuro y las acciones de restauración y conservación a través del apoyo a la definición de las áreas o el corredor de conservación en el territorio de Los Riscales. No es un fogón de energía ni mucho menos de gas, es un fogón de ahorra leña que nos permite ahorrar más, para ver si la plantilla nos rinde un poquito más. La construcción de un modelo de fogón que fuera más eficiente en términos del consumo de leña, que permitiera el uso de leña, obviamente, porque es algo que no podemos borrar, sería costosísimo suplantar la leña, entonces decidimos llevar a cabo una experimentación, una búsqueda de un modelo de un fogón que nos permitiera, con estas familias pilotos que iban a establecer los huertos leñeros, también llevar a cabo un proceso de construcción de los hornos ahorradores de leña, para mirar qué elementos y qué herramientas y qué posibilidades nos puede brindar para establecer un marco grande de incentivos a la conservación. Normalmente, si hablamos del consumo de un hogar promedio aquí en el Golfo de Triugá en leña, estamos pensando más o menos en 18 astillas por hogar. Esperamos que esa cantidad de astillas la podamos disminuir a por lo menos unas 6, 8 astillas, entonces estamos pensando en un ahorro de un poco más del 50% de la leña. Eso significa que vamos a talar o cortar esa misma proporción menos de madera en el bosque. Ese que está allí, el fogón que yo cocinaba antes, que ese ya se reemplazó por este nuevo fogón. Como esta es una olla grande, entonces por eso de esta manera gasto 5 astillas. Si es una olla más pequeña, se gasta menos porque cocina más rápido. Y esta de aquí es la olla pequeña, el fogón pequeño, y este ya es el tubo de la chimenea por donde sale el humo. Ahorra leña, cocina uno más rápido. Ahora ya no se corta tanto el mando. Con estos 4 pedazos o 3 pedazos que yo le meto al fogón, ya con esto alcanzo a cocinar en este momento. Ya cocino toda esta comida, entonces por eso decimos que estos fogones están funcionando muy bien porque son bastante ahorradores de leña. Es bueno para la salud, porque uno no se recibe este humo que se le iba a la nariz por dentro y que lo quería ahogar a uno, que le cogía tos, que le iba al pecho. Esos fogones llevan un tubo de fove, porque nosotros en las entrevistas que hicimos casa a casa, nos dimos de cuenta que muchas de las personas de la comunidad estaban sufriendo por problemas de humo, los pulmones, los ojos. Y con los fogones tenemos la oportunidad que eliminamos ese humo. Decidimos iniciar un proceso de construcción de viveros amarrados a unos huertos leñeros que en el mediano plazo puede significar un aporte importante a las economías domésticas y también un ahorro en términos de tiempo a las mismas familias para que allí se concentren las actividades de obtención del material, el combustible, o sea la leña, para los procesos de construcción de alimentos. Empezaron a hablar lo que era del vivero, que íbamos a hacer primero un vivero. Y ya cuando se viene todo ese proceso empezamos a recoger ya todo lo que fue la tierra para organizar el abono y posteriormente empezamos a llenar lo que es lo de las bolsas para lo de las semillas, para germinar lo de las semillas. Pues el beneficio es porque ahorita se está acabando la leña, ya entonces el beneficio que creemos es que pues como se está terminando un poquito de leña que hay, entonces para volver a sembrar de nuevo los palos que están acabando para que haya más beneficio más adelante del huerto leñero. Ya la cosa es diferente porque ya no tenemos kilos con bosque que es cerrado o una loma, montarlos allá dando vueltas para cortar un tuco o eso, sino que ya tenemos un lugar que nada más vamos, arrimamos su canoa, cogemos su leña donde las tenemos y la vamos embarcando porque es aquí mismo en marea. Claro que sí vamos a tener una ventaja también para la conservación, porque ya nosotros vamos a seleccionar realmente la madera que debemos utilizar para los fogones y no vamos a ir tumbando cualquier árbol así como se ha hecho, que cualquier palo se corta y se mete al fogón y como no sabemos para qué sirve toda clase de madera, pero si ya tenemos una, si ya nosotros sabemos realmente entonces yo creo que ahí ya va a ser muy diferente porque ya nosotros tenemos unos árboles que son directamente para los fogones. Además, la siembra de vainilla fue vista como una posible alternativa para quienes dependen económicamente de la leña. Lo que se quiere es, primero que todo, identificar cómo podríamos construir lo que hemos denominado una cadena de valor de la vainilla. ¿En qué consiste eso? ¿En qué consiste la cadena de valor? Es ver la posibilidad que tienen las comunidades de Nuki, con sus recursos naturales y con las potencialidades que tienen productivas, mirar realmente si la vainilla puede ser un producto que se articule a unos mercados, pues que en este momento pagan bien y aprecian este producto. Hemos trabajado ya por identificar las especies, el suelo donde viven, su hábitat, su crecimiento, en qué fecha florecen, cuánto se demora para salir el fruto, que hemos trabajado ya con patrimonio, equilibrio, buscando el mecanismo sobre la comercialización. Después que cada una de esas personas tenga su otra entrada diferente, que tenga allá donde coger, su plata, otro, es otro recurso. Es lógico que ahí se soluciona todo, porque ahí el lugar, ya uno ya no corre para allá, porque en realidad muchos corremos para allá, pero es por la necesidad. Es que el día del viernes santo, la cogí y la sembré aquí, y la amarré, desde acá la amarré con unas guacas, para que no se juega después de aguasar. Y una a la vez, está linda. La presión sobre el recurso forestal para la extracción de leña, para la cocción de alimentos es fuerte, lo que ha conllevado a que haya un deterioro o un detrimento de esa calidad del bosque, de esa extensión del bosque. Entonces, con la reforestación o la recuperación de las áreas deterioradas, estamos contribuyendo a que ese bosque vuelva a estar en buen estado, a que mejore sus condiciones ambientales. Iniciamos primero haciendo un vivero donde se iban a sembrar plántulas de mangle para hacerles un mantenimiento durante tres meses y estas plantas de ahí en adelante salieran ya fortalecidas para llevarlas posteriormente a campo. La iniciativa que nos llevó a hacer esta reforestación fue, uno, porque vimos que el mangle era muy importante para nuestro subsistir. La otra fue que teníamos muchos sitios ya deteriorados. Entonces dijimos, si reforestamos, más tarde tenemos otros resultados. Esto va a ayudar a que se garanticen el tiempo, digamos, un ecosistema bien conservado y se pueda seguir aprovechando de forma sostenible los recursos que brindan este tipo de bosques. Es importante tener en cuenta que ahora tenemos un grupo, al menos de seis personas, que antes se dedicaban solo a la extracción del recurso. Solo iban y cosechaban el manglar, lo cortaban, sin saber el por qué ni el para dónde. Ahora esas personas están tratando de recuperar ese bosque para en el futuro poderlo manejar adecuadamente. Y además esas personas ya no son vistas en la comunidad de Nuquí como los simples corteros que acababan con el bosque de manglar, sino ahora también son vistos con el lente de que son las personas que están propiciando la recuperación del manglar a través de la siembra. Bueno, el corredor de conservación es el resultado de un proceso muy largo de ordenamiento cultural del territorio. Desde que los consejos comunitarios del Golfo de Tribuna empezaron a concebir su territorio, están trabajando en temas de ordenamiento en el año 2005 aproximadamente. de la mano, como todo el trabajo de elaboración de un plan de desarrollo para el Golfo de Tribuna, se elaboró un plan de manejo forestal. Y al definir ese plan de manejo forestal, las comunidades acordaron que dentro del área del bosque se iban a delimitar unas áreas de manejo especial para la conservación de los recursos naturales. Para ver un área de conservación, sí hay un lugar que uno no puede ir, un año, dos años, tres años lo tiene ahí y eso se está recuperando, tanto como para los que están ya mayores como los que vienen subiendo, que son los niños. No solo es conservar lo que es plantas, sino también flora, fauna, que a lo menos a la comunidad nos sirve mucho, porque es una fuente de ingreso sin necesidad de atropellarlo, de matarlo, como dice uno vulgarmente. Con la implementación de este proyecto, se ha logrado mitigar el impacto que hacen las comunidades sobre sus recursos naturales. De igual manera, se les ha incentivado a que conserven su territorio rico en diversidad ambiental y cultural. Además, se ha fortalecido la autogestión del territorio colectivo Los Riscales para asegurar el bienestar de sus habitantes. No sabíamos muchas cosas, nuestros padres nos enseñaron muchas cosas, pero que ahora nosotros hemos aprendido técnicamente, sabíamos por práctica, por herencia, pero ahora hemos aprendido técnicas para conservar. Gracias a la implementación del proyecto y sentidos a la conservación, aquí en el territorio colectivo Los Riscales, hemos logrado establecer 100 fogones ahorraleña, con una disminución de entre el 50 y 60% en el consumo de la leña. Adicionalmente, tenemos 4 viveros, 40 bancos de leña, un vivero de apoyo a la recuperación del manglar, cerca de 8 hectáreas de mangle recuperadas, el apoyo a la delimitación del corredor de conservación, que son en general 24.000 hectáreas de áreas naturales, un plan de mejoramiento de la cadena de vainilla y, por supuesto, los beneficiarios son 100 hogares con aproximadamente 500 beneficiarios directos. Los procesos de incentivos que estamos desarrollando apuntan a fortalecer los procesos de ordenamiento territorial y social que hay en este momento en el Consejo de Los Riscales. Hasta donde vamos, nosotros hemos respondido, porque ya hemos sido responsables con todo, hemos trabajado bien, no hemos tenido problemas, esperamos seguir y que nos sigan apoyando, así mismo seguir trabajando para la comunidad y para nuestra familia. Yo los invito encarecidamente y le doy las gracias, ojalá que este mensaje que nosotros como comunidad le estamos manifestando, ojalá que se los metan cada uno en su corazón y que en verdad que nos apoyen a esas personas que vivimos de la leña, de la espiangua, el manglar, mejor dicho. Para nosotros, dejarle una buena herencia a nuestros hijos, que conozcan todo lo que debemos apreciar como territorio. Y bueno, en fin. La vamos a dejar allí, porque voy para la cocina, yo soy Valencia Inestrosa, y mi nombre es Frustoría, yo soy Valencia Inestrosa, y mi nombre es Frustoría. La Perra Dorada que murió a su dueño Ahí viene la perla que me iba mordiendo Perra valiente que murió a su dueño Perra valiente una perra tan brava que me llorando de palo a una perra 대통령 es una perra valiente en su tenida tan brava que me llorando de palo a una perra rango de diem Para nuestro padre Mario Arias Mario Pérez Y también para el amigo José Gracias por ver el video